¿Qué tal, amigos? Sed muy bienvenidos a una nueva obra santa. ¿Qué? ¿Cómo lleváis el calor? ¿Bien? ¿Bonito? ¿Rico? Pues va. Vamos. Vamos a abrigarnos. Voy yo a abrigarme. Aquí tenemos todo. Pues va. Hoy, a pesar de ser sábado por la noche, hemos puesto el color blanco porque es la fiesta de una santa importante para la iglesia. Hoy se celebra durante todo el día la fiesta de Santa Mónica, mamá de San Agustín. Y mañana se celebra San Agustín. Hoy, por ser sábado, y para dar un poco más de riqueza a la obra santa, pues hacemos memoria de Santa Mónica. No hacemos, pues ya, la víspera del domingo, ¿no? Por lo tanto, ganaría, dicho así, el color verde. Tendría que ser el color verde del domingo 22 del tiempo ordinario. Luego, pues, este es el punto. Hoy recordamos a Santa Mónica, mamá de San Agustín. Una madre que la pasó bastante mal, ¿no? Pues, porque su hijo era rebelde, porque su hijo, pues, no iba por el buen camino, iba por el camino del mundo, no, del espectáculo del mundo. Él era un filósofo y era un chico, un joven potente, intelectualmente, y, pues, bueno, parecía que a él le parecía que todo iría bien y que, pero no. Santa Mónica, la mamá, que era cristiana, estaba casada con un pagano, pero era cristiana, pues, ella no dejó de rezar por su hijo y finalmente logró la conversión de este hijo. Pues ya, mañana es verdad que tendremos el color verde porque gana el domingo, es domingo 22 del tiempo ordinario, y mañana es San Agustín. Que él, San Agustín, también, a partir de hoy, empiece a orar por nosotros, los que buscamos a Dios, los que buscamos a Jesús. Pues venga, adelante. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven y descansate, ven y descansate en Dios, en Dios. Ven y descansate, ven y descansate en Dios, en Dios. Ven y descansate, ven y descansate en Dios, en Dios. Ven y descansate, ven y descansate en Dios, en Dios. Y deja que Dios sea Dios, deja que Dios sea Dios. Bendito Jesús, bendito Jesús, bendito Señor, por el don de la Eucaristía, una vez más, un día más. Bendito Jesús, porque esta Eucaristía alimentó el corazón, el alma, el espíritu de Santa Mónica, esta mamá tozuda, esta mamá persistente, insistente, para la conversión de su hijo Agustín. El hijo que más la preocupada, seguramente el hijo con más potencial de los que tuvo, pero también el que estaba más alejado de Dios. Y las mamás que ven y conocen a sus hijos, pues se dio cuenta de esto. Y por eso oró, oró incansablemente, oró incesantemente, oró constantemente, sin desfallecer por su querido hijo Agustín. Gracias Jesús, gracias Señor, porque nos muestras el poder de la oración, aunque fueran 30 años, lo que hubiera que esperar. Solamente el hecho de haber rezado 30 años, la convierte en santa, yo creo que sí. Pues, ¿quién aguanta tanto tiempo fiándose de Dios, no? Y sin echarse atrás, no? Gracias Jesús, gracias Señor por esta mamá, que el precio de la fe, ella lo tuvo muy presente, ella lo tuvo muy claro. Gracias Jesús, gracias Señor, bendito y alabado seas. Ven y descánzate, ven y descánzate en Dios, en Dios. Ven y descánzate, ven y descánzate en Dios, en Dios. Y deja que Dios sea Dios, deja que Dios sea Dios, tú solo adórale. Bendito Jesús, bendito Señor, alabado seas, yo te glorifico, yo te doy gracias, yo te bendigo por tu don, por el don de la fe, por tu regalo. Y yo te doy gracias Jesús, yo te doy gracias Señor, por el regalo de los santos y de las santas, que a lo largo de la historia de la iglesia, pues han ido concretando y siendo icono visible, siendo modelo clarísimo de lo que tú nos pides. Gracias Jesús, gracias Señor, tú nos pides santidad, pues ahí está la santidad de esta mujer, Mónica, mamá, creyente, que pide, insiste, reclama a su hijo Agustín, hijo mío, conviértete. Y así acaba siendo. Gracias Jesús, gracias Señor, bendito y alabado seas, 30 años, la mamá, empujando, apretando, desde la oración, para que su hijo se convirtiera, y finalmente llegó el momento de Dios. Cuán lejos debía estar de Dios, cuán tozudo, cuán convencido debería estar San Agustín, bueno, en ese momento solamente Agustín, como para que se tardara 30 años, ¿no?, que se convirtiera el corazón de este hombre. Gracias Jesús, gracias Señor, bendito y alabado seas. Pange lingua gloriosi, corporis misterium, sanguinisque preziosi, quem in mundi prezium, fructus ventris generosi, rexe fudigensium. Nobis natus, nobis natus, ets intacta virgine, et in mundu conversatus, esparso verbis emine, sui moras incolatus, miro clausic ordine. Amén. 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 Gracias. 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 Poco a poco con el tiempo olvidándome de ti, por caminos que se alejan me perdí. Por caminos que se alejan me perdí. Hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar. Y al rezarte puedo comprender que una madre no se cansa de esperar Al regreso me encendías una luz, sonriendo desde lejos me esperabas En la mesa la comida, aun caliente y el mantel, y en tu abrazo mi alegría devolver Y en tu abrazo mi alegría devolver Hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar Y al rezarte puedo comprender que una madre no se cansa de esperar Aunque el hijo se alejara del hogar Una madre siempre espera su regreso El regalo más hermoso que a los hijos del Señor Es la madre y el milagro de su amor Es la madre y el milagro de su amor Hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar Y al rezarte puedo comprender que una madre no se cansa de esperar Que una madre no se cansa de esperar Señor Jesús, este canto Es un canto dicho así con letra humana Habla de una relación de madre-hijo, hijo-madre Pero este canto, pues, también se puede referir Al amor y paciencia que nos tiene María a todos nosotros A la iglesia que en definitiva también es madre Gracias Jesús, gracias Señor Por el don de Santa Mónica Ella que fue esta mamá paciente Y el niño, su querido niño Su pequeño niño de 30 años Cuando volvió a casa Encontró un abrazo Lleno de amor Él, por ser filósofo Y por ser apologeta también, ¿no? Era un hombre Al que le gustaba Combatir, dialogar Y ganar las conversaciones Con elegancia, con elegancia, con finura Con inteligencia, con ingenio Bendito Jesús, bendito Señor Bendita Santa Mónica y tu santa paciencia ¿Cuántos hijos hay? A los que les gusta pelear Son pendencieros Están todo el día ahí A ver Cómo pueden hacer La suya Pasar con la suya Y llegan a menospreciar Hasta tal punto Sus papás Sus mamás En concreto Que hieren Profundamente a esta Dale, Señor Jesús A todas las mamás del mundo Una paciencia Más grande Que la cara dura De sus hijos Que el orgullo De sus hijos Que el amor Y la humildad De las mamás Sea mayor Al orgullo De los hijos Gracias Jesús Gracias Señor Bendito Y alabado seas Hoy he vuelto Madre a recordar Cuántas cosas Dije ante tu altar Y al rezarte Puedo comprender Que una madre No se cansa De esperar Que una madre No se cansa De esperar Que una madre No se cansa Que una madre No se cansa De esperar Que una madre No se cansa De esperar Gracias. 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 La misericordia del Señor cada día cantaré. 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 En el retraso, pues ya. Muy bien. Vamos a leer hoy un tema nuevo. Hoy... A ver que esto se ponga en marcha. Hoy vamos a leer lo que será la primera parte del tema de la vida sobrenatural. De la vida sobrenatural. De la vida sobrenatural. Recordemos que estamos en ese retiro espiritual dado por San Pierre Julien a las monjitas de la propia congregación que funda la rama femenina. Y, pues bueno, este es uno de los temas que él les dio. Pues ya. De la vida sobrenatural. Primera parte. Dice así. Hay en el servicio de Dios y en el trabajo de la perfección una cuestión capital que antecede a todas las demás y es la vida de todas ellas. El saber si vivís sobrenaturalmente, si vivís de la gracia de la vida de nuestro Señor. Ya comprenderéis que sería la mayor de las desdichas el vivir naturalmente en una vocación tan llena de gracias y de amor y al encontrar el medio de paralizar la gracia de Dios. La cuestión se plantea de esta manera. Vamos de la tierra al cielo. Para este divino fin nos ha creado Dios y la tierra no es sino una preparación. Recibimos medios proporcionados a este fin que por lo mismo son divinos. La gracia de nuestro Señor eleva realmente la vida del hombre a un estado sobrenatural y divino. Recibimos el poder de vivir en un estado sobrenatural, de pensar, amar y obrar sobrenaturalmente y de llevar aún en la tierra la vida de Dios, la vida del cielo, según estas palabras de San Pablo. Nuestra ciudad está en el cielo. Dios nos da sin cesar esta gracia. Los sacramentos de la iglesia solo sirven para acrecentar o renovarla, pero ¿habéis parado, mientes, en que viviendo rodeados de tantas gracias, viviendo en estado tan santo, trabajando mucho, ¿se puede, sin embargo, obrar naturalmente? Pues en este caso no se hace nada para la gloria de Dios y nada se gana para el cielo. Oh, es terrible este poder que tenemos de corromper la gracia de Dios y de hacer por nosotros mismos y, naturalmente, las mejores obras en lugar de hacerlas por él y por su gracia. Tanto más fácilmente se cae en este defecto, cuanto que se vive en un ambiente piadoso, porque uno se deja cegar más fácilmente por las apariencias. Lo que engaña e induce error y mantienen la vida natural es el recibir más alegría, el experimentar más paz en las obras buenas que se hacen con espíritu natural, siguiendo la propia inclinación que en las que se hacen sobrenaturalmente. Esta satisfacción engaña a muchas almas porque la toman como una aprobación de Dios. ¡Qué engaño! ¿No se ven cristianos que, aún estando en pecado por omisión de deberes esenciales, no se confiesan ni cumplen con Pascua y, sin embargo, se encuentran tranquilos y contentos? Conservan costumbres cristianas, hacen sus oraciones, van a misa, cumplen los deberes de su estado, y disfrutan de paz y dicha, pero, y los remordimientos, ni los sienten. Y esta es su recompensa por el bien natural que han hecho, aunque una recompensa también natural. Es la paz de los judíos, la felicidad del tiempo. Y engañados, con esto, se extrañan de que se les hable de conversión. ¡Qué párrafo más dinamita total! ¿No es este vuestro estado? Ciertamente, pero mirad cuán expuesta a engaño es la felicidad en lo que se hace. Por eso, cuando, después de haber hecho una cosa, os quedáis con gozo natural, bien podréis decirlas más de las veces, esta es mi recompensa, y a nada me aguarda en el cielo. Trabajar naturalmente es atesorar en saco roto, que no guarda nada. ¿Y en qué consiste el vivir naturalmente? En trabajar para sí, poniéndose como fin de los actos en lugar de hacerlos por Dios. En obrar a impulsos de la propia inclinación, del amor propio, buscándose a sí mismo el descanso propio o un provecho natural en lo que se hace. Sois naturales si sois sensuales en vuestro espíritu, buscando la satisfacción de la curiosidad, en el corazón buscando la expansión, en el descanso en el afecto a la criatura, o también cuando os abatís al apartaros de Dios sus consuelos, en el cuerpo entregándoos a la molicie y aspirando el descanso. Sois naturales si no aceptáis los estados en que Dios os pone, las sequedades, las tentaciones y los sufrimientos, si en lugar de aceptarlos con paciencia, dijerais impacientes cuánto quisiera ser dichosa. Tened esta vida natural. Temed esta vida natural. ¿Cómo? Tras haber dejado las riquezas y los placeres del mundo para daros a Dios, ¿habíais de dar ahora en el secreto de echarlo a perder todo, no trabajando más que para vosotras? Nuestro pobre yo es la raíz de la vida natural. Es el amor propio, el que quiere ser fin y gozar de lo que hace. No le deis oído, sino seguid a nuestro Señor y llevad su cruz. Quien lleva la cruz no goza. La fe es necesaria en la vida sobrenatural, pero por sí sola no basta, porque puede encontrarse aún en el pecador y nada de lo que hace el pecador cuenta para el cielo. Sus obras carecen de vida divina, que suponen ante todo el estado de gracia y la pureza de todo pecado mortal. Bueno, paramos aquí. Menudo repaso nos ha pegado el Padre. San Pierre Julien e Iman. Ya mañana leemos la vida sobrenatural. O si no os gustan que os riñan, taparos los oídos mañana. Pues venga, quedamos meditando como San Pierre Julien nos habla de que hay gente feliz, contenta, que va a misa y no tienen remordimiento de nada. Y ya, y sus pecados, y sus debilidades, y su qué, y su buscarse a sí mismos, ¿no? Son felices en cuanto cumplen sus planes, ¿no? Y viven para el mundo. Dios les retira sus dones, Dios les retira sus gracias, Dios les retira, ¿qué? Su bendición, sus consuelos y ¡ay, ay, 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 ay! Pues venga, aquello que cada uno haya podido recibir de esta lectura, lo medite. Adiós. Gracias. 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 Espíritu de Dios, Espíritu Santo, Espíritu de amor, Espíritu Santo, mi alma tiene sed de ti. Mi alma tiene sed, Espíritu de Dios, Espíritu Santo, Espíritu de amor, Espíritu Santo, mi alma tiene sed de ti, mi alma tiene sed. Espíritu Santo, ven a ver, derrama tu fuego y tu poder. Actúa en mí, actúa en mí, actúa en mí. Espíritu de Dios, Espíritu Santo, Espíritu de amor, Espíritu Santo, mi alma tiene sed de Espíritu Santo, mi alma tiene sed. Espíritu Santo, ven a ver, derrama tu fuego y tu poder. Actúa en mí, actúa en mí, actúa en mí. VIII. 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 Amén. 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 El Señor, esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca siempre. Amén. Bendito sea Dios, bendito sea su santo nombre, bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús, bendito sea su sacratísimo corazón, bendita sea su preciosísima sangre, bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar, bendito sea el Espíritu Santo Paráclito. Bendito sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea su santa e inmaculada Concepción. Bendita sea su gloriosa Asunción. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendita sea Santa Mónica. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Bendito sea Jesús. ¡Gracias Jesús! ¡Gracias Jesús! ¡Gracias Jesús! ¡Gracias Jesús! Muy bien. Terminamos así. Terminamos aquí la hora santa de hoy. Sí, hora santa, donde a las mamás les vibra el corazón, ¿no? Porque las mamás siempre están preocupadas por los hijos, ¿no? Hay que aprender un poquito a dar terreno, a dar cancha, y hay que, pues también, inclinarse, más que en la capacidad de los hijos, que somos un desastre, en la fuerza de la oración. Esto a mí me toca, en cierto modo, no por ser madre o padre, en forma natural, claro, sino al modo espiritual. Tantas personas hay que están así, ¿no? Que están perdidas y vienen a pedir ayuda, y luego no te hacen ni caso de los consejos. ¡Ay, Señor! Bueno, nada, nos vemos mañana, si Dios quiere, mañana domingo, hora santa del domingo, sí que será de color verde, fiesta de San Agustín, domingo 22 del Tiempo Ordinario, este año 2022. Pues muy bien, nos vemos mañana, si Dios quiere que descanséis. ¡Adiós!